Como ha llovido bastante, quisimos ir a ver el río Chillán. Así que bajo una lluvia torrencial, partimos. Y por supuesto, ¿quién nos acompañó? Nuestros amigos Codrúpedos, siempre dispuestos a la aventura. El Newton y la sombra. Caminamos y caminamos bajo la lluvia y llegamos acá, al río Chillán. Aquí lo pueden ver, como ha crecido bastante su caudal, arrastrando algunas cosas en su paso. Y pasando por abajo de nuestro puente. Observen la fuerza que trae, cuánta agua ha caído. Además, está lloviendo sin frío. Lo que quiero decir que viene agua que ha ido lavando la nieve que ha caído los días anteriores, más arriba de la perdida. Observen, qué fuerza. Esa es la naturaleza que tiene la naturaleza. El carcinito es muy valiente. Es acercia a la orilla del río. Vamos a ir a ver cómo está la orilla. El carcinito es muy valiente. Los carcinitos es muy valiente. De acuerdo, sí, el carcinito es muy valiente. En este lugar tiene que ver, porque es muy valiente. La ola del río. Lo que está pasando en el río. Es acercia a la ola del río. El carcinito es muy valiente. El carcinito es muy valiente. Gracias.